lo que vas a ver a continuación no es un top pero eso ya lo sabes son tres metrajes cortos que por sí mismos no amerita en su propio vídeo aunque epa cuidado que eso no te haga pensar que cualquiera de ellos no te va a dar mucho pero mucho en qué pensar sobre todo esta noche antes de ir a dormir su nombre es brandon castañón y su cuenta la cabeza en pantalla notarás que sólo tiene un vídeo lo cual condice poco o nada con estos números 20 mil seguidores y 1.3 millones de me gusta acumulados como hizo ese único vídeo es la razón se ha manoseado mucho creadores de contenido lo bajan y le ponen su marca de agua encima hoy sin embargo verás la versión original el Ay cabrón, no manches, ¿qué era eso? Ay no, 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 no Ay no, 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 no Brandon explica que su padre suele sufrir fenómenos de la muerte inexplicables acusa que de joven jugaba la ouija y que desde una sesión que no terminó como debía se siente perseguido el metraje sin dudas es revelador pero notaste algo algo más que una simple puerta cerrándose al final mira de nuevo con atención y y y y y y y y y Como solo hay un video disponible, este caso se puede considerar en desarrollo. Sin embargo, el metraje original fue subido hace ya un tiempo y no sabemos si habrá una actualización. A continuación, algo que podría ser considerado una especie de glitch o error en la realidad, suele suceder cuando ocurren fenómenos inexplicables que nos dejan con la cabeza llena de preguntas. Por eso, antes que explicarte este caso particular, prefiero que lo veas. Ok, guys, so we found this weird-looking little spider thingy in the garage. Right? Nothing. It's over here, look. Every time I touch my phone, it freaking moves. Tap it crazy, tap it crazy. Look, 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 but yet I'm tapping the table and nothing. And I go here on my phone and I touch the camera. It's like if it feels what I'm touching on the camera. Ok, go. That is so weird. How in white? Ew. Oh my gosh, what is it? Oh my gosh. Oh my gosh. Lo siguiente fue originalmente subido a internet en el año 2022, pero podría ser más viejo. La calidad de la cámara con que fue tomado no es mala, pero no se indica que el metraje en sí podría ser aproximadamente del año 2015 o incluso antes. La información de quien lo subió es muy escasa. Luego de este video, el sujeto que vemos en pantalla no apareció para dar explicaciones. Por favor, míralo por primera vez, subtitulado al español. So it's about 2 o'clock in the morning. The top of it was just a few minutes ago, I was going to the bathroom and I was standing in the stall and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there and I freaked out. So if something happens, I want to have it on video. So if something happens, I want to have it on video. I think that was open. I think that was open. So this is where I was. I'm going to stand right there. The lights are open in the bathrooms, of course. The lights are open in the room. Oh, shit. Oh, shit. All right, I think I'm done. I think I'm done. I think I'm done. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Sad Lacra. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.